Hola, ¿cómo están todos? Amigas, amigas. Y amigos. Y soy de Humechandes, de Yoge. Y Vero. Yes! Les queremos presentar una cosa, les queremos enseñar algo que es bien extraño. ¿Para ti? Para mí, yo creo para ustedes también. Ok, enséñame. ¿De verdad? Casi, casi nunca visto. Mira, 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 mi cartera. ¿Eh? Esto va. Ah, ok. ¿Qué? Diles, ¿qué es? Vagena. 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 Primero es sushi, no. Sashimi. Sashimi. Vagena. Es vagina. Carne de vagina crudo. Carne de vagina crudo. Y se come crudo, ¿verdad? Sí. Sí. Rico. Wow. Ya está listo para comer, es muy oscuro. Si yo lo veo así, parece que ya está echado a perder. ¿Ah, sí? Porque está muy rojo, o sea, como muy, no sé, el pescado es como clarito, ¿no? Normalmente. Pero es normal, ¿no? Bueno, pues no sé, ahora sí, ¿no? Para ti es extraño. Para mí es extraño. Pero ella no es normal, entonces no sé qué otra persona piensas, ¿no? Sí. ¿Has comido ballena? Sí, sí. Muy rico, muy rico. Si tienes chance, comes. Come ballena. Si buscas de mar y contra la vagina, saca. ¿Vallena? Como un poquito, corta. Yo creo que la vagina no sabe. Ay, claro que duele. No, pequeñito. Como yo corta, como un poquito, un cachete, duele. Sí. ¿Pero vas a enojar? Sí. Claro que sí. ¿Entonces la vagina va a enojar? Va a enojar y no se va a dejar. Andaré. Bueno, pues eso, entonces, en jamón, en jamón, en Japón, en Japón, se come ballena. Y esto es la ballena. Seis dólares. Seis dólares y está a mitad de precio. Tres dólares. Oh, rico. Bueno, si les pareció interesante o algo, por favor, dejen sus comentarios. Y suscríbanse si no han sido suscritos. ¿Qué más? Y no digas pobrecito, porque tú estás comiendo vaca también. ¿Ok? No estoy comiendo ballena, pero no voy a comer vaca mucho. ¿Sí? Y pollo también. O tú comes iguana. Qué pobrecito. ¿Sí? Ballena, animales, comiendo. Y no digas, pero ballena puede pensar que es emocionante. ¿Ok? Pero... Corea también come. Pero... ¿Ok? Todos, cada quien come carne, pero diferente idea. ¿Ok? Si quieres decir algo muy mal, dímelo. Voy a llorar después. Ok, muchas gracias por venir a este canal. Y si te gusta, por favor, suscríbete a este canal. Adiós. Ok, muchas gracias. Nos vemos. Chau. 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 Chau.